Marcos Ginocchio y la China Suárez estuvieron juntos en el cumpleaños del hijo de la actriz. En varias oportunidades, el salteño y la cantante se han visto envueltos en rumores de romance, aunque siempre declararon ser amigos. Ahora, estos rumores se reavivan porque Eugenia compartió un video del modelo, que después de unos minutos borró. La cantante y Benjamín Vicuña celebraron juntos el cumpleaños número 4 de su hijo más pequeño. En el carrete que compartió la actriz, uno de los invitados llamó la atención de sus seguidores, por justamente lo que parecía ser un festejo íntimo con familiares. Resulta que la China Suárez compartió un carrete con muchas fotos y videos en los que aparecen sus hijos, pero también se encuentra Marcos Ginocchio cargando a uno de los perros de la actriz. Esto encendió las redes sociales porque la cantante minutos después borró el video donde aparecía el salteño, pero los internautas lograron compartirlo antes de que desapareciera de su feed-off.